Tengo en mis manos la resolución de Jerencia General número 110 de fecha 2 de julio de 2013 del Instituto Metropolitano de Protransporte que preside el señor Gustavo Garra García en la que se da una exoneración para la contratación de un especialista con nombre propio Miguel Ángel Reguero Naredo por 388.500 soles es un pedido de urgencia el señor quería hacer la precisión porque el señor Gustavo Garra García dice que si hay estudios de demanda que lo que se está haciendo son estudios que se implementen posteriormente a la reforma pero yo quiero hacer la corrección porque en esta resolución de Jerencia General el gerente general de la gestión del señor Gustavo Garra García en la que se exonera por 388.500 soles a un consultor para que haga que y acá lo leo por si el gerente general no le ha informado al señor Garra García para la contratación de asesoría técnica para establecer los parámetros para definir la etapa de transición esto no es posterior a la reforma transición y los parámetros necesarios entre el sistema diseñado nuevo y el actual lo que permitirá definir las características de flota, rutas, servicios así como un calendario y las estrategias de implementación esto no es posterior a la reforma esto es para ahora entonces quiero hacer la precisión de esta resolución de Jerencia General número 110 de la administración del señor Gustavo Garra García que probablemente el gerente general no le ha informado porque lo que nos ha dicho acá el señor Gerra García es que los estudios que se están contratando son para posterior y ya entonces esto no es posterior esto es para ahora así que creo que vale la aclaración para que todo el consejo y la ciudad de Lima sepa que el proceso que se está convocando es justamente para el desarrollo de la reforma estos estudios y estas consultorías que además están saliendo con una exoneración de contratación directamente a un ingeniero de target gracias gracias